aquí para compro pizza miren chicas pizza la compro ayer como están mi gente linda hermosa como están por aquí mirando para la ventana miren cómo está hoy hoy está bien bueno el día por ahí se oyen los pichoncitos para compro pizza ayer miren chicas pizza de queso la voy a poner en la nevera trajo pizza yo la tenía en la nevera y la saqué la voy a poner en un bowl pizza de queso miren chicas una pizza grandota la voy a poner ya mismo en la nevera el día está espectacular miren como están gente hermosa mi gente bella aquí lavando un poco de ropa estoy miren chicas lavando ropa me toca esta para doblarla la voy a doblar ya mismo y aquí tengo otra poca secando esta ya se seco la estoy sacando para para doblarla ya toda esta está lava y así estamos lavando ropa doblando ropa haciendo el quehacer de la casa miren me falta esta que es la blanca la blanca la tengo aparte yo la he hecho aparte la blanca y aquí estoy ya se que es aparte la voy a sacar ahora y esta para doblar toda esta es para doblar miren chicas toda esa ropa es para doblar toda esta y seguimos esta es para ponerle engancho toda esta para ponerle engancho puse estas camisas engancho miren 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 todas estas las puse engancho una dos tres cuatro cinco le lave estas sueras a pa también estas sueras se las lave que es la guarda para el frío para cuando llegue para cuando llegue el frío y nada miren chicas toda esta la lave y la la puse engancho toda esta va para gancho miren los pantalones de pan aquí tengo los ganchos aquí tengo suéter doblado un pantalón corto y dos suéteres y la que me falta y la que me falta toda esta la voy a doblar bueno chicas las dejo por aquí que estamos haciendo esta paredita miren lavando allá esta es para lavar también esta yo la lavo aparte estos pantalones cortos y este suéter esta camisa esos son para lavar miren dos pantalones cortos un suéter y una camisa de pan y todo esto para doblar miren chicas esta también es para doblar y por ahí se oyen los pichoncitos afuera las quiero mucho mucho Dios me las bendiga y esta tarea me espera miren chicas a doblar ropa lavando y doblando ropa lavar aquí se oyen los pichoncitos